... Buenas tardes, bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Se genera importante información. Presente en el Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República, la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de una importante y destacada reunión con pensadores y reconocidos intelectuales de México, Puerto Rico, Bolivia, Francia y Suráfrica que visitan la República Bolivariana de Venezuela en este importante encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Parte del saludo y la bienvenida que les da el jefe de Estado venezolano a los intelectuales, quienes han destacado previamente, reconocen un Estado profundamente democrático y participativo en nuestra nación. Además, el constante llamado del Ejecutivo Nacional de mantener importantes conversaciones y el diálogo con distintos sectores del país. Todas y todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta reunión con intelectuales nacionales e internacionales. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Ernesto Villegas Polhac, ministro del Poder Popular para la Cultura. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compatriotas, todos. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos acá en el Palacio de Miraflores, en la Casa del Pueblo, rescatada por el pueblo de Venezuela de las manos del fascismo, tempranamente, un 13 de abril del año 2002. Y lo hacemos para encontrar al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con un conjunto de intelectuales, de académicos y dirigentes políticos que se han dado cita en la ciudad de Caracas para participar en la tercera escuela de pensamiento crítico descolonial, Estado y procesos constituyentes, que se ha estado desarrollando desde el pasado día 22 y concluye el próximo 26 aquí en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Se trata de la tercera oportunidad, tres años consecutivos, viene acogiendo Venezuela a esta iniciativa. Y han sido jornadas de debate y reflexión sumamente interesantes, pertinentes, profundas y absolutamente libres. El gobierno bolivariano, a través de distintos ministerios e instituciones, les ha brindado todo el apoyo. Pero esto no ha significado, en modo alguno, cortapisas, limitaciones, para que ese sea un escenario para el debate crítico y autocrítico de los grandes asuntos de la humanidad, y particularmente desde la perspectiva de la decolonización. Aquí tenemos con nosotros, nada más y nada menos, que al profesor Enrique Dussel, filósofo, teólogo, líder, ideólogo de la teoría de la descolonización, de la filosofía de la liberación. Y le acompañan también otros académicos, como Ramón Grossobel, sociólogo puertorriqueño, es profesor de la Universidad de Berkeley. Aquí está con nosotros el compatriota boliviano Juan José Bautista, quien ha sido ganador en Venezuela, señor presidente, del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2014. Él ha participado ya en esta actividad en otras ocasiones, y hoy nos acompaña junto al compañero Sabelo Yobu Gasheni, quien es profesor titular del Departamento de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sudáfrica. Él es nacido en Zimbabue, ¿no?, y actualmente trabaja en Sudáfrica. Nos acompaña también la compañera Uria Butella, ella es militante política francesa, milita en el Partido de los Indígenas de la República. Es militante antirracista, anticolonial, y representa a los hombres y las mujeres de esa Francia colonial, de las colonias de Francia. Asimismo, señor presidente, nos acompaña una serie de compañeros de Venezuela, el profesor Guillermo Barreto, parte de la organización del evento, el compañero Pedro Calzadilla, del Centro Nacional de Estudios Históricos, está la profesora Adán Chávez Frías, Saúl Ortega, Jacobo Torres, nuestra querida primera combatiente, Silia Flores, la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, también el compañero Nicolás Maduro Guerra, responsable de formación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí está una representación de la recientemente designada dirección nacional de esta juventud, está el compañero Juan Díaz, secretario de Finanzas y Logística de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Pérez, secretario de Organización, y Aurora Paredes, secretaria nacional de Mujeres de la JPSU. Continúan las deliberaciones en los próximos días, y no es casual que pueda desarrollarse justamente aquí en Venezuela, en medio del brote fascista que se ha registrado en nuestro continente y en el mundo, aquí Venezuela se ratifica como una bastión de la lucha por la decolonización, por la emancipación, y por la construcción de una sociedad distinta y superior al capitalismo salvaje, y a los, digamos, dictados de la modernidad y de la colonialidad. Yo, sin más preámbulos, señor presidente, quisiera darle la palabra a un compatriota de la patria grande, el profesor Ramón Grossfongel, quien es puertorriqueño y profesor de la Universidad de Berkeley. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes, un honor estar aquí con el camarada presidente de la República Bolivariana. Para nosotros es el tercer año en que estamos aquí contribuyendo al proceso. Nosotros siempre decimos que toda la reflexión que intentamos hacer desde la escuela y desde otros espacios es siempre en solidaridad con los procesos que están ocurriendo aquí, siempre manteniendo, primero que nada, el antiimperialismo, porque yo siempre digo, no todo antiimperialista es decolonial, pero no se puede ser decolonial sin primero ser antiimperialista. Y digo eso porque a veces esto de lo decolonial se convierte en una cosa bastante problemática si no tenemos claro los ejes de antiimperialista, anticapitalista, anticolonial. Y a veces en los debates en América Latina, pues tenemos mucha gente que se llama decolonial y a la hora del proceso bolivariano en Venezuela, pues lamentablemente toman partido con la derecha proimperial neoliberal de este país. Y entonces eso para nosotros es una contradicción enorme y claro, para nosotros es todo un reto mostrar cómo lo decolonial tiene que tener antes que nada un compromiso político y un compromiso ético con los pueblos en su lucha por la liberación. Y otra cosa que quería mencionar era la idea de que pensemos juntos la posibilidad de hacer un instituto de producción de conocimiento decolonial de cara a que sea transversal en el sentido de... porque lo decolonial pasa por muchos registros, es decir, por la educación, por los contenidos de la educación, pasa por las formas en que nos relacionamos los seres humanos, la forma como nos relacionamos con otras formas de vida, es decir, esta modernidad colonial capitalista es destructiva de la vida, humana y no humana. Entonces lo decolonial pasa por muchos registros, aquí tenemos el maestro Enrique Dussel que ha producido toda una obra alrededor de ese tema y nos interesaría mucho la posibilidad de la construcción, la creación de un instituto de pensamiento decolonial para contribuir ya no una vez al año, sino todos los días en Venezuela. Y lo decimos no porque los que venimos de afuera venimos a mudarnos a Venezuela, no, nosotros venimos aquí comprometidos con la solidaridad, sino porque hay ya una generación de venezolanos formados por nosotros que pueden asumir el proyecto ellos mismos y echarlo adelante. Y entonces aclaro eso porque nosotros estamos en solidaridad y nuestras trincheras de lucha son en otros lugares donde nos ha tocado, ¿no? Y la invitación sería a pensar juntos en la posibilidad de crear un instituto de pensamiento y producción de conocimiento decolonial que contribuya a los retos y desafíos de la revolución bolivariana para echarla adelante. Esa es la invitación, ¿no?, que nos gustaría conversar. Aquí paso la palabra al profesor, doctor y maestro Enrique Ducel. Buenas tardes. Señor presidente, es la segunda vez que estoy ante usted, me acuerdo, cuando dio el título a como 5.000 médicos y nos reunimos unos instantes hace dos años y justamente hablamos de la importancia de tener una formación decolonial, o es decir, por desgracia, en América Latina, aún los procesos más revolucionarios, Cuba, por ejemplo, o aún en este momento Bolivia, si bien, sin embargo, al nivel de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, con una visión eurocéntrica de la cultura, de la ciencia y de todo. Es difícil, pero una vez por todas tenemos que comenzar a cambiar el contenido del currículo, de la enseñanza, para cambiar también la mentalidad de la juventud y de todos los ciudadanos, y no esperando un siglo, sino en 4 o 5 años se puede impactar si es que se piensa cambiar el contenido. Esa es la idea de un instituto que pudiese formar equipos a nivel económico, político, agrícola, porque esto, como decía Ramón Grossfogel, es transversal, toca todas las actividades de un Estado y por ser transversal, no vaya a ser que fuera interesante que dependiera directamente de la presidencia para poder entonces, sí, desde ahí, irradiar un espíritu decolonial que permita descubrirse al venezolano como tal desde su historia y no estar repitiendo lo que nos viene de Europa, Estados Unidos, o una tradición, pues, conservadora. Y esto no es fácil, pero es lamentable. Ninguna de nuestras grandes revoluciones latinoamericanas de los últimos años ha intentado cambiar el contenido de la educación. Seguimos educando como un francés o un norteamericano a nuestra juventud y al ciudadano. Y esto se puede hacer con poco tiempo con equipos que escriban textos de estudio para todos los colegios del país, gratuitos, y que permitan cambiar. Por eso la idea de sugerir la constitución de un instituto de estudios decoloniales, pero que no fuera en distintos ministerios o secretarías, según, sino que dependiese de la presidencia para que desde ahí pudiese irradiar a todas las actividades del Estado, hasta la estrategia militar mismo, debe ser pensado, por supuesto, de una manera descolonial y no imitando lo que se nos impone de afuera. Yo me acuerdo haber dado algunas clases hasta en las escuelas militares en Bolivia o en Venezuela también. Y digo siempre, nosotros para qué queremos aviones si enfrentaríamos a la potencia máxima en la tierra que tiene aviones. Lo que necesitamos son simplemente armas que tierra, aire, puedan echar abajo un avión y cuesta más barato. No necesitamos tanques, necesitamos azúcar que hasta un campesino pueda usar. Entonces, aún la estrategia militar hay que pensarla descolonizadamente y no imitando la estrategia de los países centrales, europeos, Estados Unidos y aún de Rusia y demás. Esta es la idea. Y por eso estos cursos que se han hecho, además yo querría después hablar con ustedes desde un instante de una idea que ha ido surgiendo muy importante, creo. Pero en fin, dos palabras, concluyo porque usted tiene la palabra. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, nuevamente quiero reiterar nuestra palabra de agradecimiento y la bienvenida a todas y a todos nuestros queridos invitados internacionales que han participado nuevamente de manera muy perseverante en el coloquio internacional, en la jornada internacional sobre pensamiento crítico y descolonización. recuerdo perfectamente las conversaciones que tuvimos hace dos años y algunas decisiones que tomamos en ese sentido en el proceso de descolonización de nuestro país y en el proceso de descolonización de América Latina y el Caribe. Creo que esta jornada apunta de manera coherente en la dirección que hemos venido construyendo y la propuesta de la configuración de un instituto para la descolonización del pensamiento, de la vida, de la acción de los venezolanos y los venezolanos me parece que es una propuesta absolutamente necesaria para poder darle coherencia, articulación y para poder avanzar en un conjunto de procesos en distintas dimensiones de la sociedad y del gobierno que nos permita consolidar este camino de independencia. De independencia verdadera, independencia absoluta. Quiero saludarlos a todos a la compañera Aurya Butelja militante política de Francia al compañero Sabelo Yobu Gatcheni camarada, profesor de la Universidad de Estudios del Desarrollo de Sudáfrica al compañero Juan José Bautista nuestro filósofo de Bolivia estuve viendo el programa que hicieron Juan José Bautista y el compañero Ramón Grosfogel ¿Cómo que se pronuncia tu apellido bien? Grosfogel El programa que hicieron con Walter Martínez hace dos noches atrás excelente, interesantísimo verdaderamente sin ningún desperdicio como diría Walter Martínez y al profesor filósofo, historiador Enrique Dussel agradecerle cuando nosotros escuchamos el nombre de Enrique Dussel recordamos a nuestro Chávez al comandante Chávez quien se adentró en profundidad en los procesos teóricos, políticos de definiciones que el profesor Dussel viene haciendo durante años e incorporó el cuerpo de ideas fundamentales de tesis fundamentales de transformaciones revolucionarias en el pensamiento, en la cultura en la sociedad del profesor Enrique Dussel a el proyecto revolucionario de Venezuela a nuestro plan nacional de desarrollo a nuestro concepto a nuestra doctrina a nuestra ideología así que cuando el profesor Dussel habla nosotros entendemos perfectamente hablamos el mismo lenguaje somos de la misma tribu pensamos de la misma manera y agradecemos mucho que el profesor Dussel con esa fuerza perseverante del tiempo siga insistiendo con mucha fuerza en los procesos de descolonización que son la esencia de la vida en libertad verdadera de nuestros pueblos hacia el futuro nosotros este año hemos realizado varios congresos que han permitido perfeccionar la visión hacia el futuro el pensamiento político revolucionario el programa estamos planteándonos desarrollar para los próximos seis años lo que hemos llamado el plan de la patria 2025 es con Chávez quien vino la visión de planificación de largo plazo de mediano plazo plan de la patria 2025 ha sido un resultado de procesos de consulta debate más de 24 mil asambleas populares de diversos signos para conformar su estructura principal este plan de la patria es continuidad del plan de la patria redactado de puño y letra del comandante Chávez para el periodo 2013-2019 y tomando la estructura central de los objetivos históricos la estrategia la visión bueno lo estamos actualizando rumbo al 2025 y más en todos los aspectos profesor Dusser en todos los aspectos de la economía de la cultura de la educación de la estructura política del poder popular etcétera 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 de los aspectos nacionales internacionales el primer plan de la patria se elaboró en condiciones muy favorables del entorno latinoamericano caribeño y al pasar de seis años tenemos que reconocer que las condiciones han variado y no son las condiciones favorables que tuvimos sino que América Latina y el Caribe como dicen está en disputa y la derecha que hoy rige el poder en importantes gobiernos del continente es la derecha más extremista más extremista en el caso de Colombia quien ha tomado el poder político es un presidente Iván Duque que responde a la derecha paramilitar a la derecha más extremista a la derecha asesina a la derecha guerrerista a la derecha que saca del camino por la vía que sea por la vía judicial o asesinándolo a sus adversarios políticos a la derecha conspiradora a la derecha más subordinada al derecho a la derecha imperial al imperio norteamericano para poner un ejemplo y los brotes fascistas que vemos en Sudamérica Venezuela como decía compañero Ramón Grofogel Venezuela hoy han venido aplicándole una estrategia de pinza y tratando de rodearnos nosotros hemos planificado este plan de la patria 2025 para navegar en medio de condiciones adversas y lograr que la revolución bolivariana se consolide en profundidad en todos en todos los aspectos de la vida social económica cultural política y geopolítica hemos tomado en cuenta todos los factores que están en juego la necesidad de fortalecer el ALBA de mantener fortalecer el ALBA como alianza estratégica de países para la liberación Cuba Nicaragua Bolivia Venezuela como eje central del ALBA y los compañeros del Caribe y los movimientos sociales del ALBA a lo largo y ancho de nuestro continente como base sólida si nosotros nos podemos buscar referencias históricas de momentos adversos para una revolución tendríamos que revisar la Cuba de los 60 y los 70 y cómo pudo navegar Cuba en medio de amenazas de acechanas de chanzas de intervenciones y cómo Fidel fue un maestro en la política en la geopolítica en la diplomacia y en el arte de mantener la defensa de su país la defensa de la Cuba revolucionaria y en el arte de avanzar en el proceso revolucionario sin dejarse detener por las condiciones adversas que le tocó vivir en aquella época sólo México mantuvo relaciones diplomáticas y políticas con Cuba y Cuba pudo diversificar sus relaciones con los pueblos de la América Latina y el Caribe y pudo diversificar sus relaciones con los pueblos del África y de la entonces Unión Soviética si quisiéramos buscar alguna referencia con las condiciones complejas adversas de rebrote de la derecha extremista y fascista de América Latina y el Caribe yo digo que no podía ser de otra manera nosotros lo hemos vivido en carne propia en Venezuela lo recordaba en estos días compañero Adán Chávez Frías Adán Coromoto Chávez Frías presidente de la Comisión Internacional de la Asamblea Constituyente y vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela compañero que lo acompaña en el equipo compañero Pedro Calzadilla profesor camaradas todos compañeros de la juventud del Partido Socialista de la Dirección Nacional que recién ha designado el Congreso de la Juventud lo recordábamos en estos días lo complejo que ha sido el proceso revolucionario venezolano y como nos ha tocado en todas las circunstancias remontar situaciones siempre nuevas y y de un poder tremendo ¿no? como nos tocó enfrentar la arremetida en el primer gobierno de George Bush cuando se vino toda aquella corriente extremista invadieron Afganistán se vinieron a dar un golpe de estado en Venezuela y lo dieron este palacio presidencial que ustedes ven fue tomado por las fuerzas golpistas durante 48 horas entre los días 11 y 12 de abril del año 2002 como lo recordaba el ministro Ernesto Villega y luego el pueblo y la fuerza armada en unión cívico-militar derrotaron ese golpe de estado imperialista y luego se fueron a invadir Irak a tomar a clavar sus garras sobre Irak Venezuela ha sabido enfrentar y sobreponerse a todas las circunstancias que nos ha tocado hoy estamos enfrentando una campaña mundial que no tiene parangón en los últimos años el imperialismo norteamericano creo que ha botado los tapones como se dice ayer yo estaba viendo unas declaraciones pronunciamiento del vicepresidente Mike Pence sobre la caravana de migrantes centroamericanos centroamericanos y hondureños sobre Estados Unidos el hombre dijo llegó a decir que esa caravana está siendo financiada por Venezuela por el presidente Nicolás Maduro y que pretenden poner a prueba la seguridad y la defensa de Estados Unidos no sé para qué tremendo poder de convocatoria que yo tengo en Centroamérica Mike Pence si no fuera porque lo dice un extremista un loco extremista como Mike Pence y lo peligroso que eso significa para la seguridad personal mía que ya ha sido objeto de un atentado abierto público y seguridad del país uno solo se reiría de eso lo primero que provoca es risa y lo segundo es preocupación porque ya comienza la paranoia imperialista a acusar al presidente Maduro y a Venezuela de todos lo que les ocurre a ellos y ellos son capaces de hacer cualquier cosa en el mundo alerto al mundo sobre la paranoia de Mike Pence y de los sectores extremistas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela tiene una obsesión tiene una obsesión porque no han podido derrotarnos no han podido hacer que nos rindamos ni lo podrán hacer jamás porque la revolución bolivariana está plantada y decidida avanzar no tenemos planes de retroceder y menos de rendirnos nuestros planes son profundizar acelerar avanzar cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para hacer realidad el proyecto revolucionario de Venezuela una campaña mundial brutal ustedes la conocen más que nosotros porque la viven la sufren la padecen en todos los países del mundo con la complicidad de los grandes medios de comunicación una campaña que impacta todos los países de Europa de América Latina del Caribe Estados Unidos y más allá y que pretende presentar a Venezuela como una amenaza como un país fallido y justificar lo injustificable pretender repetir mil veces Venezuela dictadura Venezuela dictadura Venezuela dictadura y hay quienes declaran desde posiciones importantes de poder en el mundo Venezuela dictadura desconociendo la trayectoria democrática republicana impecable desde el punto de vista ético y político del pueblo de Venezuela y de la democracia venezolana no les importa mentir repetir mentira maduro dictador maduro dictador maduro dictador crisis humanitaria y cuando uno junta los componentes de esa ecuación tiene un solo resultado que pase lo que sea justificar cualquier cosa una guerra contra Venezuela una invasión el asesinato del presidente justificarlo un intento de golpe de estado así que son los retos políticos que nosotros enfrentamos Venezuela tiene su fortaleza Venezuela tiene su capacidad de defensa y hemos venido trabajando lo más importante para un proceso político progresista de cambio revolucionario la conciencia de un pueblo no hay mejor arma de defensa la mejor arma de todos no son los misiles ni los aviones es la conciencia los valores la decisión la voluntad de un pueblo trabajarla a diario permanente la extrema derecha y las corrientes fascistas han plenado la política latinoamericana fue en Venezuela donde surgió las primeras corrientes golpistas por allá del 2002 las primeras corrientes neofascistas racistas racistas intolerantes en lo ideológico en lo político en lo humano nosotros por allá en el año 2005 6 7 en eventos internacionales que asistíamos yo como canciller lo recuerdo vivamente hablábamos de corrientes neofascistas y fascistas que aplicaban el terrorismo ideológico mediático la intolerancia y muchos compañeros en Europa en Brasil en Argentina compañeros amigos nos corregían y nos decían no sean exagerados no hablen de fascismo no hablen de neofascismo no hablen de grupos de extrema derecha y nosotros decíamos que le vimos la cara la cara es un monstruo no puedo decir que es otra cosa le vimos la cara es el fascismo le vimos la cara al golpe de estado aquí es el fascismo le vimos la cara a la intolerancia ideológica la persecución por razones políticas culturales raciales sociales en Venezuela comenzó con la derecha venezolana el surgimiento del brote fascista que hay en América Latina hoy decían algunos teóricos a cada revolución le corresponde una contrarrevolución al surgimiento de la revolución bolchevique le correspondió el surgimiento del nazismo del fascismo y del franquismo como fenómeno de respuesta a las corrientes revolucionarias bolcheviques obreras de izquierda de la Europa de los años 20 30 del siglo 20 a la revolución bolivariana le correspondió el surgimiento de una derecha extremista neofascista y fascista y terrorista ahora y magnicida ahora principales líderes políticos de la oposición venezolana han derivado en asesinos hay uno que se llama Julio Borges que vive en Bogotá en una mansión mantenido por el gobierno de Colombia que está al frente de un plan para asesinarme se dedica las 24 horas del día a captar y preparar grupo para ver cómo asesina al presidente Maduro ya él está incriminado con testigos capturados convictos y confesos en el intento de magnicidio de asesinato del 4 de agosto pasado todo conduce a Julio Borges todo todo conduce a él y ahora él se dedica solamente a dos cosas siendo el dirigente el líder político más prominente de Venezuela en un periodo jefe de la mesa de negociación por la oposición se dedica a dos cosas a ver cómo me mata asesino extremista para generar un caos y un escenario creen ellos de intervención y a buscar algún militar por aquí y por allá que traicione su juramento y su valor bolivariano y chavista y se preste para alguna trastada a eso es que se dedica nosotros somos testigos y lo decíamos con nuestro testimonio de vida en aquellos años hace 12 años somos testigos y le hemos visto la cara al fascismo y en América Latina ahora está sucediendo en Brasil a un proceso que no podemos calificar de revolucionario proceso progresista profundo de justicia social de democratizador liderado por el presidente Lula da Silva por la presidenta Dilma le surgió una contrarrevolución fascista que se ha ido con Bolsonaro al extremo ya del fascismo lo cual confirma la máxima que debe llevarnos a los líderes revolucionarios progresistas nacionalistas a los líderes de la izquierda latinoamericana caribeña a no confiarnos porque las oligarquías internas y el gobierno extremista del imperio estadounidense en cada uno de nuestros países en cada uno de nuestros países promueve alienta apoya el surgimiento de corrientes extremistas excluyentes que si pudieran tomar el poder político arrasarían con todo el mundo veamos nada más Brasil el gran Brasil derrocado una presidenta preso y secuestrado el principal líder de ese país expresidente Lula da Silva y bueno una campaña electoral fascista de intolerancia de persecución de exclusión así que son grandes retos políticos que tenemos ideológicos y culturales en ese marco si uno tiene claro los retos que tiene puede tener un paso dos pasos tres pasos adelante como decía el comandante Chávez en los combates que están por venir uno dos tres pasos en los combates que están por venir nosotros tenemos claridad hermanos del mundo a los retos a los peligros a las acechanzas y a los caminos que nos enfrentamos hacia el futuro no tengan duda ustedes no tengan un milímetro de duda compañeros del mundo que la revolución bolivariana por el camino que nos toque transitar triunfará por encima de todas las dificultades y de todas las amenazas y acechanzas que nos toque vivir nosotros tenemos un solo destino marcado por nuestra lucha y nuestro esfuerzo el triunfo por encima de las amenazas imperialistas fascistas y siempre decimos que nuestro triunfo es la paz la victoria del pueblo venezolano es la paz la soberanía la independencia la convivencia y en paz en soberanía en convivencia afrontar los problemas que tenemos los problemas de gobierno los problemas sociales los problemas de orden económico los problemas que tiene una sociedad Venezuela tiene muchos asuntos ya resueltos como revolución pero tiene muchos asuntos pendientes también muy complejos nosotros en la en la guerra simétrica de carácter no convencional que se le aplica como formato a nuestro país desde adentro y de afuera el mayor reto de todo es resolver la victoria sobre la guerra económica y en eso estamos empeñados con el programa de recuperación económica crecimiento prosperidad enfrentando las dificultades que surgen en el desarrollo del programa estamos en los primeros 90 días de la etapa de instalación de los nuevos equilibrios del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad y así como hay buenas noticias de recuperación también hay noticias de enfrentamiento cruento en varios campos en el campo del dólar criminal tenemos un enfrentamiento cruento a misiles en el campo del respeto de los precios justos para el pueblo tenemos un enfrentamiento cruento pero les digo con el programa de recuperación económica en la dimensión económica en el marco de la batalla de la guerra no convencionada simétrica contra Venezuela también vamos a triunfar a la corta o a la larga tenemos la experiencia tenemos el plan tenemos la visión tenemos los equipos tenemos las fuerzas este año como les decía hemos desarrollado varios congresos desarrollamos el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela en un proceso hermoso de debate de abajo hacia adentro no hacia arriba hacia adentro debate en las comunidades en las bases y el congreso determinó un conjunto de decisiones vitales para este rumbo que estamos transitando ha sido un congreso histórico un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela de donde surgió una poderosa dirección nacional un poderoso consejo político que ha activado y ya ha tomado las riendas del partido y más allá de todos los espacios de la sociedad donde el partido ejerce liderazgo tuvimos el tercer congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela miles de delegados y voceros electos por las bases que también trajeron los problemas del pueblo los problemas de la juventud y sus propuestas y soluciones convocamos un congreso constituyente de la clase obrera que sesionó durante 30 días y elaboró lo que yo creo es lo más avanzado que hasta ahora se ha elaborado en materia de desarrollo del socialismo económico con participación de la clase obrera de verdad más allá de las teorías y de los libros de las teorías y los libros ese congreso lo clausuramos hace dos semanas y de allí surgió un conjunto de decisiones para ir a un proceso de democratización y de socialización de la economía venezolana y de las riquezas venezolanas acabamos de clausurar el congreso de los pueblos indígenas estamos listos para instalar el congreso de los pueblos campesinos y pescadores del país tuvimos el congreso revolucionario del sector salud quiere decir que el año 2018 ha sido un año es un año de profundo debate democrático de la sociedad de profunda interacción y yo creo estoy convencido de eso no solo por los resultados de las elecciones presidenciales el 20 de mayo donde ganamos con un 68% de los votantes no solo por el descalabro de la oposición su división atomización y desarticulación sino por el nivel de conciencia que nuestro pueblo viene levantando viene remontando viene acumulando yo creo yo creo que el año 2018 en este momento la revolución bolivariana está más fuerte que nunca antes en los últimos seis años y resumimos una etapa de madurez de combate que jamás hubiéramos pensado que podíamos llevar adelante cuántos nos han subestimado me lo dicen muchos compañeros visitantes internacionales cuántos nos han subestimado cuántos me han subestimado a mí a maduro madurito madurito me ven el madurito el obrero ese que no el bruto me dicen la burguesía la silia se pone brava cuando yo digo esto el bruto más burro me dicen algunos ¿cuántos nos han subestimado el chofer de autobús no soy un magnate ¿verdad? no he estudiado en Harvard pero no hace falta ser magnate ni estudiar en Harvard para uno conocer a profundidad el corazón de un pueblo comprometerse batallar y saber ganar en cada coyuntura en cada momento tenemos muchos retos en el mundo porque se escuche la verdad de Venezuela frente a la avalancha de ataques tenemos muchos retos aquí y estoy convencido profesor Ducer compañero y maestro de nuestro pueblo de nuestro comandante estoy convencido que uno de los retos fundamentales para la consolidación profunda verdadera de los valores de la nueva cultura para la consolidación de la independencia de esa que defendemos que anhelamos para la construcción de la independencia verdadera está profundizar en la descolonización definitiva la descolonización de nuestro país de nuestro continente de nuestros pueblos descubrir cuáles son los procesos que nos llevan a la descolonización real de la conducta política de la cultura estoy seguro de eso a veces son procesos que funcionan de manera automática decía el comandante Fidel Castro Ruz es lo que llaman los reflejos condicionados compañera Tania Díaz vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente como cuando uno lo agarra el doctor y le da con un martillo aquí en la rodilla le pega aquí ¿no? aquí es el resto la rótula y la rodilla hace así son reflejos condicionados del cerebro que nos llevan al racismo que nos llevan a la exclusión social que nos llevan a pensar como las élites dominantes que nos llevan a ver con una visión valga conservadora los acontecimientos y la vida diaria y cotidiana y allí es donde en palabras del comandante Chávez hay que poner el dedo en la llaga y profundizarlo y ir a un proceso de descolonización política cultural educativa institucional económica militar integral del país yo lo incorporaría al plan de la patria 2025 como una línea estratégica fundamental una línea de descolonización integral de Venezuela que tenga impacto sobre América Latina y el Caribe y más allá a través de los movimientos culturales a través de los movimientos sociales a través de los movimientos intelectuales pensadores una línea y la asumo plenamente completamente y estoy de acuerdo que eso esté directamente conectado a la presidencia de la república pero yo designo de manera pública y notoria como diría un abogado al compañero Ernesto Villegas como cuadro revolucionario lo designo como responsable político y enlace para la instalación del Instituto Nacional de Descolonización de Venezuela como gran ensayo político institucional cultural para un plan integral de descolonización del país pero con un sentido muy práctico Ernesto bueno Ernesto yo lo conozco y le tengo confianza plena Ernesto es un hombre muy maduro Villegas Villegas Polhat Maduro es del chavismo Maduro chavismo originario Maduro qué vulgaridad tratar de llamar chavismo originario a la descomposición a la corrupción a la putrefacción de alguna gente tratar de disfrazarse de chavismo originario qué vulgaridad cuántos miles de dólares habrá detrás de esa jugada qué vulgaridad buscar las peores caras de la corrupción de estos años para decir que es chavismo originario ustedes saben qué es el chavismo originario el pueblo en las catacumbas luchando por esta patria ese es el chavismo originario y lo llevamos aquí en las venas en las venas y el chavismo originario es antiimperialista anticolonialista antioligárquico honesto y popular y leal a Nicolás Maduro el presidente chavista leal que nadie se llame engaño por corruptos disfrazados de chavista originario por favor que Dios me bendiga y nos proteja amén ahora valga el comentario yo encargo al compañero con un sentido práctico profesor Dussel maestro compañero Ramón Juan José sábelo sábelo ¿sabe qué significa sábelo en español? sábelo que lo sabes todo sábelo auria compañeros invitados internacionales que conformen un equipo con el compañero Pedro Calzadilla Guillermo Barreto con Adán Adán es presidente Adán Chávez Frías compañero además de lo que les dije presidente de la Comisión Internacional de la Constituyente vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Adán es presidente del Instituto del Pensamiento Hugo Chávez y ese Instituto del Pensamiento Hugo Chávez tiene que estar articulado porque si hay un pensamiento anticolonial descolonizador es el Comandante Chávez si era el hombre que cambiaba las estructuras que cambiaba y cuestionaba los paradigmas establecidos y construían nuevos paradigmas desde la raíz popular venezolana desde la raíz bolivariana Comandante Chávez así que vamos a instalar esta iniciativa institucional política humana que tenga un gran calado que tenga todo el apoyo en todos los sentidos todo el apoyo nacional internacional incorpore la juventud aquí están los compañeros de la juventud Ernesto y con un gran sentido renovador con un gran sentido innovador tomando las ideas centrales del profesor Düssel y del equipo de trabajo descolonizador vayamos a procesos profundos profesor Düssel habla de un periodo de unos cuatro años aprobado aquí tenemos seis años hasta el 2025 si podemos convertir cuatro en dos años mejor porque nosotros somos acelerados acelerados ir a la profundización identificar que hay que descolonizar de la educación que hay que descolonizar de la cultura cómo podemos promover procesos verdaderamente autóctonos autónomos soberanos independientes la gran independencia viene aquí en la cabeza en el sentimiento en la actitud social individual para ir conquistando los espacios que definitivamente consoliden un siglo XXI de resurrección de América Latina y del Caribe yo tengo una gran fe en medio de las circunstancias adversas nosotros somos hombres y mujeres de fe tengo una gran fe en el futuro de América Latina y el Caribe creo en América Latina y el Caribe y sé que los momentos difíciles que están viviendo algunos pueblos del continente o los momentos difíciles que le toque vivir en los años que están por venir serán experiencia serán lecciones que sacarán nuestros pueblos para poder encaminar una definitiva y nueva independencia de todo el continente latinoamericano y caribeño yo sé que así va a ser y allí en esa ola de nueva independencia de nueva soberanía en esa ola revolucionaria de América Latina y el Caribe que más temprano que tarde madurará desde las luchas de nuestros pueblos allí irá el pensamiento anticolonial de nuestro Simón Bolívar el ejemplo descolonizador de nuestro comandante Chávez y estoy seguro que este instituto hará historia desde el ALBA desde la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América hará historia para dotar de luces de ideas de proyectos a los procesos inevitables que América Latina y el Caribe vamos a vivir así que les doy las gracias consideren ustedes que nuestro agradecimiento es amistad verdadera es amistad profunda es amistad pura sepan que en Venezuela tienen una base sólida para estas luchas futuras y que todos estos sueños hermosos que nuestro comandante Chávez descubrió en los escritos de Enrique Dussel y que los convirtió en acción en programa en vida en carne de pueblo tengan la seguridad que en Venezuela hay territorio propicio para seguir sembrando experimentando y creando una nueva realidad muchas gracias hermanos bienvenidos siempre a su patria cuenten con nosotros y que Dios bendiga estos esfuerzos maravillosos de estos tiempos duros pero hermosos gracias muchas gracias escuchamos al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro quien sostuvo una reunión con intelectuales de diferentes naciones esto en el palacio de Miraflores allí enfatizó hoy estamos enfrentando la campaña mediática más grande de la historia financiada por las grandes potencias con el objetivo de acabar con la revolución bolivariana el jefe de estado también alertó a la comunidad internacional sobre las recientes y graves declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence quien aseguró que la revolución bolivariana que el gobierno de Nicolás Maduro está financiando el éxodo que actualmente vive Centroamérica y destacaba que estos planes atentan no solo contra la soberanía nacional sino también contra su seguridad personal igualmente designó al ministro Ernesto Villegas como responsable político del Instituto de Descolonización de esta manera finalizamos el presente avance informativo en directo en directo